Que bueno, ahora si me canso compadre De la mala, de la mala, por aquí puedes pasar No te adelantes y corres mucho y no te placer quedarán Una mexicana que tú no seas hermida Si ruedas sea bacano, del oro sandía Una mexicana que tú no seas hermida Si ruedas sea bacano, del oro sandía Bebena, bebena, la virgen de la cueva Bebena, bebena, la virgen de la cueva Bebena, la virgen de la cueva Bebena, bebena, la virgen de la cueva Bebena, bebena, la virgen de la cueva Bebena, bebena, la virgen de la cueva De la nada, de la mar, por aquí puedes pasar No te adelantes y corres mucho y no te atras se quedarán A la víbora, víbora, de la mar, de la mar Por aquí puedes pasar, no te adelantes y corres mucho y no te atras se quedarán Una mexicana que tú no seas hermida Si ruedas sea bacano, del oro sandía Una mexicana que tú no seas hermida Si ruedas sea bacano, del oro sandía Bebena, bebena, la virgen de la cueva Bebena, bebena, la virgen de la cueva Bebena, bebena, la virgen de la cueva Es un tesor de tu padre ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Creo que ni siquiera están tirando a la novia ¡Al novio, al novio, al novio, al novio! ¡Todo con el novio! ¡Me la tiran, me la tiran! ¡Ya nos vamos a tirar! ¡Ya nos vamos a tirar! ¡Esto de aquí! ¡Ya me habíamos tirado! ¡Otro poquito nos tiene, compadre!